No vuelvas a ponerte otra vez Pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible Y ando toda la noche mi amor, espantando buitres Me desespero porque cuando yo te llevo todos entran en el juego de mirarte su pudor Te dicen cosas de lo más escandalosas ignorando que a tu mano estoy agarrado yo Esta fiesta no da, vámonos ahora mismo, no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo, nadie baila ni grita ni salta ni dice Y todos te encaran, nadie baila ni grita ni salta ni dice No me dice nada No vuelvas a ponerte otra vez El vestido rojo No me responsabilizaré Por los vidrios rotos Corta con esto ya no mamás Ya no lo soporto Ese vestido te hace brillar Y me vuelvo loco Vas caminando y te acaricia en el pelo Piropea en tu oído y yo lo tengo que ver Y si te vas al baño sola me persigo Me despiro y no respiro hasta no verte volver Esta fiesta no da Vámonos ahora mismo, no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila ni grita ni salta ni dice Y todos te encaran Nadie baila ni grita ni salta ni dice No me dice nada Es el vestido rojo 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 No me dice nada Esta fiesta no da Vámonos ahora mismo no te dejan de hablar Y yo soy un espejismo Nadie baila ni grita ni salta ni dice Y todos te encaran Nadie baila ni grita ni salta ni dice No me dice nada No me dice nada Nadie baila ni grita ni dice